hola muy buenos días bienvenidos a este nuevo encuentro de emocionarte este espacio que creamos para conocer y descubrir entre todos herramientas que nos ayuden a gestionar nuestra inteligencia emocional a conectar con el bienestar y con la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente y hoy estamos desde aquí desde los jardines de nuestro querido canal 7 aprovechando y disfrutando del solcito de los últimos días de invierno quiero agradecer a todos a todos los que se suman a nuestro programa sábado a sábado que nos acompañan que nos hacen llegar sus mensajes sus saludos afectuosos quiero dar las gracias a toda la gente que nos ve desde españa desde buenos aires y desde la región metropolitana de nuestro querido país vecino chile a todos a todos ustedes muchas gracias la entrevistada que tenemos en el día de hoy es verónica kenningstein ella es terapeuta vincular y comunicadora entre especies vive en provincia de buenos aires por eso tuvimos una charla vía zoom que ahora vamos a compartir entre todos licenciada en comunicación social formada en psicología espiritualidad comunicación de diversos niveles y entre distintas especies verónica como creadora de esta terapia nos va a ayudar nos va a orientar nos va a enseñar cómo interpretar la comunicación entre los seres vivos y nuestros queridos y amados compañeros los animales vamos a escuchar esta interesante charla hoy estoy súper emocionada porque tengo una entrevistada increíble así que le voy a dar la bienvenida a verónica kenningstein ella es terapeuta vincular y comunicadora interespecies cómo estás qué tal buenos días es un placer estar aquí acompañándote y acompañando toda tu audiencia por favor gracias a vos realmente muy interesante eh la profesión que que has elegido eh en la que te has formado y mucho y y bueno todo lo que podemos aprender de vos explicanos vero desde desde un principio qué es esto de la terapia vincular eh y la comunicación interespecies de qué se trata bueno te voy a contar un poquito lo que es la lectura de vínculos interespecies que eso eso va a permitir entender un poco todo el concepto no lo que hacemos es leer lo que sucede en justamente el vínculo la relación entre seres vivos de distintas especies no básicamente eh yo trabajo con seres humanos trabajo con animales de diversas especies me especializo en perros gatos y caballos pero la comunicación puede ser con un ser de cualquier especie y también incluimos algunas plantas algunas flores y todo pero no es tampoco un nivel de especialización la idea es que a través de este vínculo eh y de lo que sucede energéticamente en este vínculo en cinco dimensiones de la existencia en las cuales trabajamos hay un montón de información que nos pueden dar datos nos pueden dar eh claves que ver que permiten resolver ciertas situaciones que aparentemente pueden parecer irresolubles ¿no? problemas de salud problemas de comportamiento temas que tienen que ver precisamente con los vínculos o con la manera de estar en el mundo de animales y de personas entonces a través de este de este proceso que incluye la comunicación que incluye la vincularidad que incluye la espiritualidad que incluye la multidimensionalidad podemos obtener información que es eh valiosa eh valiosa para terminar de entender ciertas cosas que a veces a simple vista no se ven y que nos dan eh un montón de información eh para para resolver muchas muchas cosas eh sí 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 en mi caso ¿no? eh parece a veces familias conformadas con un solo animal ese animal viene eh eh con con un sentido para cada uno de las de las de las personas que componen eh ese sistema o o o o particularmente se relacionan con uno solo es decir digamos eh el 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 vínculo como vos decís de almas es con uno solo o con todos los componentes de la familia te vas a dar cuenta si vos vivís con animales te vas a dar cuenta de que si vos vivís con una gata la tu gata tiene una relación con vos de una manera con tu marido de otra manera y con tus tres hijos de otra manera ¿por qué? porque con cada uno se le despiertan a ella y a cada uno de los humanos algo que hace ese vínculo un vínculo es más que la suma de los dos integrantes del vínculo es algo que ocurre como como una alquimia entre dos bien entonces hay animales yo he tenido muchas experiencias en las cuales hay animales que vienen con una misión global a la familia por ejemplo de representar un centro para que todo el mundo en lugar de pelearse entre ellos lo miren a ese animal he tenido experiencias por ejemplo donde eh el animal se enferma y entonces toda la familia se pone como el servicio de sanar de ayudar a sanar ese animal y cuando yo le pregunto al animal ¿cuál es tu misión en esta familia? es mi misión es ser el centro para que se fijen en mí y dejen de pelear entre ellos obviamente siempre me pregunto a la familia consultantes si esto le resuena porque quien tiene la posta sobre la información es la persona yo solamente soy un canal yo transmito la información que recibo formulo una hipótesis pregunto y le digo a la persona ¿esto te resuena en algún lugar de tu experiencia? ¿sí o no? si sí seguimos investigando si no buscamos por otro lado por otro lado ¿y qué pasa cuando por ejemplo nosotros tenemos un animal que vive con nosotros y de repente ese animal se va? ¿qué pasa con los gatos? los gatos o bueno yo te hacía referencia recién a una tortuga bueno pueden de repente irse de nuestras vidas sí yo creo que en esto vincular como todo en la vida yo siempre digo esto ¿no? en la naturaleza ¿qué dura para siempre? yo creo que no hay nada que dure para siempre todo es cíclico y todo está en constante cambio los vínculos no son una excepción esta idea de nos casamos hasta que la muerte nos separe es una idea cultural para mí más allá de que yo siempre procuro acompañar a los integrantes de los vínculos a limar las asperezas para poder permanecer juntos el vínculo tiene sentido en tanto y en cuanto le hace bien a los dos y los dos tengan cosas para seguir nutriéndose para seguir dándole al otro y para seguir aprendiendo a veces en esa familia ese animal ya cumplió su tarea ya enseñó lo que tenía que enseñar ya dio lo que tenía que dar y ahora le toca ir a otro lado a otra familia a ofrecer sus dones a otro lugar o inclusive a veces desencarnar pero una de las cosas que nosotros aprendemos también en la lectura de vínculos interespecies es que la muerte es una parte de la vida empezamos a perderle miedo a la muerte es un cambio de estado porque también culturalmente la muerte es es una cosa espatosa es una cosa terrible si aprendemos a darnos cuenta de que la muerte es una transformación de un estado de materia a un estado energético espiritual ahí hay algo que relaja ahí hay algo que alivia sí, absolutamente por ahí esto la gente dice bueno es un perro es un ser querido es un ser querido es un ser querido cualquier pérdida en cualquier situación de la vida sea la pérdida de un ser querido sea una separación sea la pérdida de un trabajo sea que se termina un proyecto sea una panza es un duelo un duelo es el proceso emocional que necesitamos atravesar para poder conectarnos con esto que sucede después de esta pérdida en cualquiera de estas formas de experiencia vital el asunto es que los animales son tan seres queridos como cualquier otro ser querido humano para algunas personas son igual de importantes para otras personas son inclusive hasta más importantes entonces ¿de qué se trata el acompañamiento en un pelo? se trata de poder darle a esa persona esta contención que necesita para sentirse relajada no sé si es relajada la palabra para sentirse en paz sobre todo esto hablábamos antes de la diferencia entre la humanidad y una muerte natural ¿no? como cuando una muerte es natural podemos acompañar el proceso hasta el final lo que queda más allá de la tristeza del extrañamiento de ese ser es una paz enorme ¿y qué es lo más para mí una de las cosas mejores de la vida es la paz sentir paz? claro sí por supuesto o sea para mí los valores fundamentales son el amor la libertad y la paz porque mientras más en paz esté mucho mejor voy a poder experimentar la vida hacer lo que tengo que hacer ofrecer mis dones etcétera ¿qué es lo más Casa Maró Cafetería de Especialidad Menú Ejecutivo Eventos Reuniones de Amigos Casa Maró Un lugar único y distinto Visitanos en La Pampa 394 Esquina Santa Cruz Barrio Bombal Estamos en Jugueterías Marilú Y los chicos siempre con la ilusión De tener una novedad en juguetes Estamos con todo el surtido Mucha variedad Y realmente tenemos muchos andarines Triciclos, karting Autos a batería Drones Didácticos Juegos de mesa Para compartir en familia Mete goles Mesas de ping pong Así que bueno Esperando Estamos acá a disposición de ustedes Estamos en calle La Valle 180 Y calle Rioja 1272 Juguetería Marilú En Big Salud y Estética Encontrás el cuidado estético de tu cuerpo Podología y dermatología estética Depilación para hombres y mujeres Estética facial y corporal Masoterapia Belleza de manos y pies Atención personalizada Tecnología y tratamientos únicos Buscanos en las redes DIG Salud y Estética O llamanos al 0261-416-2731 Nos encontrás en Mendoza Tennis Club Te esperamos Vero ¿Qué es lo que u风ogy está haciendo en mis redes? ¿Qué significa lo que se da a los presidos? ¿Qué es lo que se da a la visión? ¿Qué significa lo que se da a la visión? Vero, y el modo en que ese ser desencarna la manera en que se va de este plano, como vos decís también nos trae un mensaje, siempre, todo nos trae un mensaje, todo, digamos, si nosotros aprendemos a ver simbólicamente la vida, por eso hablaba de los patrones energéticos, ¿no? un patrón energético básicamente es algo que se repite, es como si fuera un algo que, ¿viste? como las baldosas que tienen un dibujito que se repite eso es el patrón entonces, el hecho cualquier información de lo que sucede en la vida de un animal o en la vida de una persona es información necesitamos solamente aprender a verla entonces, la manera en la que se muere ese animal obviamente tiene un mensaje entonces, podemos si el animal se muere de una manera serena, durmiendo en su cama eso está hablando de algo si el animal se muere en un accidente eso está hablando de otra cosa si el animal se muere en una eutanasia eso está hablando de otra cosa ¿de qué está hablando? no se puede universalizar porque eso hay que verlo en función de lo que ese animal venía a ser en la vida de esa persona ¿no? o sea voy a poner un ejemplo ayer tuve en una sesión con una una chica que vive con su perro al que ama es un perro de debe de tener 13, 14 años ella estaba publicando un viaje soñado desde hace muchos años y hace dos semanas el perro tiene un accidente en la calle lo atropella a un auto pierde la vista y ella empieza a decir no, no no me tengo que ir no me tengo que ir no me tengo que ir esto es una señal de no me tengo que ir pero al mismo tiempo estaba juntando un montón de rabia porque no se podía ir a ese viaje soñado bueno le pidió ayuda para ver cuál era el mensaje del perro para qué había ocurrido que no se murió el perro estaba vivo estaba perfecto entonces el mensaje del perro para la chica era por favor andate por favor vos tenés que hacer ese viaje esto es una prueba que te pone en tus guías de manera de ver de qué manera vos atravesás situaciones difíciles atravesás situaciones de desafíos y vas a lo que te pide tu alma porque el alma de esta chica le estaba pidiendo por favor andate a este lugar donde te querés ir hace tantos años el perro le decía yo me voy a quedar perfectamente bien con tu papá andate tranquila yo necesito que vos te vayas tranquila entonces eso que sucedió lo podemos leer como ella lo estaba leyendo pero acá hay una pero una una sola cosita te digo ella lo estaba leyendo como no me tengo que ir pero qué le estaba pasando sentí una rabia y una frustración horrible ¿el mensaje es correcto? no ese no es el mensaje si no te da paz ese no es el mensaje ajá claro claro es un poco entender el para qué y no el por qué el para qué está pasando esto y no por qué pasó tal cual el para qué el para qué el para qué pero hay otra cosa importante además del para qué que para mí esa es una distinción sumamente importante que es yo siempre busco el para qué y no el por qué que tiene que ver con el mensaje de cualquiera cualquier mensaje que vayas a recibir te tiene que conectar con la paz entre otros valores si eso no es así el mensaje no es correcto desechalo porque ese mensaje no es si un mensaje te hace sentir culpa se hace sentir angustia te hace sentir tristeza te hace sentir frustración te hace sentir rabia ese mensaje no es no es correcto estás leyéndolo mal claro tenemos que seguir buscando aquel mensaje que nos que nos dé paz que que pero para pero para eso tengo que ver la realidad desde una perspectiva espiritual si yo no incluyo la mirada espiritual no voy a entender nada tengo que mirar bueno esa es una de las cosas maravillosas que vos haces en esto de 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 generar o sea de de ayudar a los vínculos interespecies ¿no? y es que es incluir precisamente eh 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 a a ambas especies o a todas las especies desde un lugar bastante integral no solamente de lo físico ¿no? sino que que de lo espiritual de lo emocional de lo mental de lo de lo de lo de lo bueno cinco son cinco dimensiones básicas sí a ver a ver mencionanoslas por favor una son cinco la primera mejor dicho no es la primera pero es la más densa es la dimensión física es lo corporal es lo que pasa en el cuerpo es lo que pasa en tercera dimensión luego está un poquito más sutil la dimensión emocional cómo respondemos qué nos pasa internamente con las cosas que nos van pasando la tercera dimensión es la dimensión mental qué pienso qué decido qué aprendo qué decisiones tomé cuáles son mis creencias con respecto a esto tengo mandatos tengo condicionamientos todo esto está en la en la dimensión mental luego está la dimensión vincular y vamos a darnos cuenta de que cada individuo tiene físico emocional y mental ya sea persona o sea animal lo vincular incluye lo físico emocional y mental de uno con lo físico emocional y mental del otro bien que es en lo vincular se genera una alquimia una relación es más que la suma de los dos integrantes de la relación es lo que pasa en ese es como un tercer ser y finalmente la dimensión espiritual donde está como lo esencial es como lo lo que no muta lo que no cambia lo que lo que es verdaderamente conectado con el con la con el alma de ese individuo sería para ponerlo de una manera fácil bueno la verdad es que es sumamente interesante todos los que nos nos contás nos enseñás este pero bueno quiero quiero contarles a la gente que nos vean todas las personas que están detrás de la pantalla que vos sos formadora en estos temas en esta terapia vincular hace ya un tiempo o sea sos como la la generadora de este la gestora la gestora ¿no? y que bueno este aquellas personas que estén interesadas pueden también capacitarse y formarse con vos sobre estos temas ¿no es cierto? porque un poco hablábamos de esto de que cada profesional tiene por ahí una formación muy específica de su área un veterinario o este o un psicólogo bueno un psicólogo exactamente un entrenador canino ¿sí? y justamente la idea de la formación que es una carrera una carrera que en este momento dura dos años y se llama así lectura de vínculos interespecies da toda una serie de recursos de un montón de áreas integradas que permiten tener una mirada como ¿viste la idea de un holograma? que es una figura de luz que aparentemente es como si estuviera en tercera dimensión pero que en realidad entre comillas no existe es una imagen creada bueno lo que nosotros hacemos es ver todo lo que sucede en un campo energético a través de todas estas dimensiones desde los distintos lugares entonces en la carrera están todas toda esta información te cuento rápidamente las cinco unidades que conforman la carrera uno habla sobre el mundo sutil como es para como hacemos para canalizar como hacemos para recibir información del campo sutil de la intuición luego está los animales su lenguaje sus características sus necesidades luego está los humanos ¿sí? cómo hacemos para acompañar humanos porque tenemos que tener recursos para acompañar a los consultantes que son los que nos van a venir a luego está una unidad que se llama la magia interespecies esto que sucede justamente en el vínculo y finalmente tenemos una unidad que se llama bonus que yo les doy un montón de información de distintas naturalezas con otros profesionales para tener una formación un poco más completa e integral sí la verdad es que increíble ver porque además bueno no hay otra formación como esta ¿no? no hay gente que realmente está interesada nosotros vamos a dejar acá cómo se pueden comunicar con vos vamos a dejar tus redes y bueno y para ir cerrando quiero agradecerte esta charla tu paciencia tu bondad tu amorosidad bueno todo lo que nos has brindado hoy y bueno y comprometerte para que podamos charlar de nuevo sobre más temas que tienen que ver con nuestro vínculo ¿no? en interespecies que nos ayudes un poco buenísimo bueno yo te agradezco muchísimo el espacio la oportunidad la charla y el vínculo que estamos creando entre nosotras muchísimas gracias por el espacio VIG salud y estética encontrás el cuidado estético de tu cuerpo podología y dermatología estética depilación para hombres y mujeres estética facial y corporal masoterapia belleza de manos y pies atención personalizada tecnología y tratamientos únicos buscanos en las redes VIG salud y estética o llamanos al 0261 416 27 31 nos encontrás en Mendoza Tenis Club te esperamos Casa Maró Cafetería de Especialidad Menú Ejecutivo Eventos Reuniones de Amigos Casa Maró Un lugar único y distinto Visitanos en La Pampa 394 Esquina Santa Cruz Barrio Bombal Mendoza 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 Estamos en Jugueterías Marilú y los chicos siempre con la ilusión de tener una novedad en juguetes. Estamos con todo el surtido, mucha variedad y realmente tenemos muchos andarines, triciclos, karting, autos a batería, drones didácticos, juegos de mesa para compartir en familia, metegoles, mesas de ping pong. Así que bueno, esperando, estamos acá a disposición de ustedes. Estamos en calle La Valle 180 y calle Rioja 1272, Juguetería Marilú. Repasemos los conceptos que vimos en nuestro programa de hoy. La licenciada en Comunicación Social, Verónica Kenningstein, es terapeuta vincular y comunicadora interespecies, con formación en psicología, espiritualidad y comunicación en diversos niveles y entre seres de distintas especies. Creadora de su método de comunicación y sanación entre animales y humanos, la lectura de vínculos interespecies. Forma profesionales de ayuda en vincularidad con una perspectiva espiritual para humanos y familias interespecies. Autora de dos libros sobre vínculos y espiritualidad. Me imagino que la charla con Verónica les resultó tan interesante como a mí desde aquel día en que la conocí a través de un canal internacional. Así que les cuento que en nuestro próximo programa continuamos charlando con ella. Así nos enseña más acerca de esta terapea vincular y comunicación interespecies. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por acompañarme. Gracias por enriquecernos mutuamente. Hasta nuestro próximo encuentro. Los quiero. Gracias. Gracias.